Más arraízas Obten, obten, obten Es un amor que le traje Más arraízas Dentro del alma Más arraízas Dentro del alma Más arraízas 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Amarie para la parranda! ¡Le van a sacar a mi canción! ¡Vamos! 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 ¡Amarie para la parranda! 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 La seriedad Que no se atraque Ni no puede Debo con él La seriedad Que no se atraque Por eso ven Tu acasarse Paquete a escure Que no se atraque Debo con él Que no se atraque Que no se atraque Debo con él Que no se atraque La seriedad Debo con él Que no se atraque Debo con él Que no se atraque Debo con él Que no se atraque Debo con él Debo con él Y darnos la oportunidad De estar en esta Su fiesta Un encuentro Un encuentro de solistas Es al fin y al cabo Un encuentro de personas Que trabajan Diferentes manifestaciones Del folclore Y las ponen en común Cada una Desde su visión Y percepción Por ello Como solistas O como grupos Esta noche Nos vamos a encontrar Principalmente con ustedes Que son las personas Que vienen a compartir Este ratito Con nosotros De nosotros Para ustedes Muchas gracias Por estar aquí Un aplauso En instrumentación y voces Tenemos esta noche Por primera vez En la fiesta de San Roque A la parranda del medio Jigo Palquilo Con una participación Muy entusiasta Y ofreciéndonos Sus mejores movimientos Y sus mejores vestimentas Tradicionales Que hoy Representan al campesinado De diferentes islas Tenemos al grupo de baile De la Escuela de Folclore De Valsequillo Con participaciones También de bailadores De otros grupos Con un aplauso Hemos empezado Con unas islas de Gran Canaria Y con voces De nuestro folclore Y de nuestro municipio Han sido Hermanas Suárez Andrés López Y Esperanza del Pino Un aplauso también para ellos Valsequillera Valsequillera de Nacimiento Su formación En la Escuela de Música De Valsequillo La llevó a participar En varios festivales De música ligera En diferentes municipios De Gran Canaria Y La Palma Y a ganar el primer premio En el concurso de canto De Radio Planeta En 2011 También han participado En su formación Profesores como Juan Antonio Sanabria Mario Guerra Y Patricia Muñoz En los últimos años Ha formado parte De los encuentros De solistas De Mar Pequeña En Telde A Terura En Valle Seco Y el de Susurros Isleños En Ingenio Ha sido componente De las agrupaciones De folclore Susurros Isleños Entre Amigos Y muy, muy recientemente Se estrena Con La Parranda Del Medio Jigo Palquilo Saray Sánchez Nos viene de Ingenio Aunque hace un ratito Me dijo Que él es de Tafira Baja Comienza a dar sus primeros pasos En la música con tan solo 6 años En la agrupación folclórica Almendro en Flor Donde aprendió a tocar En la U Parrandas y agrupaciones Como Parranderos del Nublo Frangoyo Los Salineros Parranda el Botellín Parranda del Sureste Nos pueden decir mucho de él Actualmente forma parte De la parranda El Mejunge Y canta como solista En el grupo de música popular Locofiones Ha participado En diferentes encuentros De solistas Por todo el archipiélago Y también Ha tenido sus intervenciones En programas como Tenderete La Bodega de Esculián O Noche de Taifa Con una voz Muy interesante Presentamos A José Ángel Suárez El Rubio Ellos nos van a cantar Unas Folías de Gran Canaria Quiero que vengas conmigo Como las olas Como las olas del mar Del mar Como las olas del mar Que van a cantar Que van a besar la orilla Sin tenerlas que obligar Quiero que vengas conmigo Como las olas del mar Quiero que vengas conmigo Como las olas del mar Quiero que vengas conmigo 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 ¡Gracias! 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 Señores tocadores, pongan cuidado, pongan cuidado, que ya el estribillo, que ya el estribillo se ha terminado, se ha terminado niña, se ha terminado. En este santo domingo y saltona se ha unido la voz de Terellanes, Andrés López y hermanas Suárez. Un aplauso por favor. ¡Aplausos! Como el infantil La Familia Trola, el musical de boleros grabado para la televisión canaria en 2006 o punto de partida el reciente disco de la timplista Laura Martel. Sus intervenciones en encuentros de solistas han sido en Mar Pequeña, San Mateo, aquí en San Roque hace algunos años y Vecindario. El timbre, dulzura y calidez de su voz hacen que encandile a cuantos la escuchamos. Aradioli López. Por último, nos queda dar la bienvenida a este encuentro a un hombre que viene de la Atalaya de Santa Brígida. La vena del folclore le viene por parte de su abuelo materno, que lo inicia en la agrupación de folclore de su pueblo. Más tarde pasó a formar parte de la Escuela de Folclore de Santa Brígida y pasó ocho años trabajando en guitarra y voz en ambas formaciones. Confianza que desde niño le gustaba improvisar cantares, ya fueran polcas o cualquier otro palo del folclore. Sin embargo, es a partir del año 2007, de la mano de Geray Rodríguez, cuando empieza a profundizar en el estudio de la décima espinela en nuestro punto cubano. Afirma también que desde ese momento la improvisación lo atrapó por completo. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo en diversos encuentros de verseadores e improvisadores, como el de Tenteniguada, en homenaje a Manolito el Pastor, o en Corralejo, en Fuerteventura. Fue representante de Canarias en la Semana del Trovador puertorriqueño en la isla de Puerto Rico y en el Festival de la Huasteca en San Luis Potosí, en México, el pasado año. Esta parranda, además, tuvo la suerte de poder acompañarlo hace un tiempo en el programa Tenderete y hoy volvemos a tener este honor. José María Dávila. Junto a Saray Sánchez, El Rubio, Aradioli y José María, nos interpretarán Malagueña. Junto a Saray Sánchez, El Rubio, Aradioli y José María, nos interpretarán Malagueña. No te vayas todavía 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 Bueno, pues ya No te vayas todavía 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 Y hemos cogido No te vayas todavía 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 No te vayas todavía